Hay muchos musicales en la historia del cine, pero la que seguro todos hemos visto en los últimos años y la que más huella dejó ha sido La La Land, con Emma Stone y Ryan Gosling bailando por todos los ángeles, pero seguro que no sabías cómo fue el rodaje. Así que ponte cómodo porque aquí van unos cuantos datos y curiosidades sobre La La Land. La idea de la película se remonta al año 2010, donde un joven Damien Chassel y su amigo Justin Hurwitz están a punto de acabar la universidad en Harvard. Chassel se dedicaba a escribir el diálogo y Hurwitz la música. Inicialmente encontraron a un productor que le ofrecían 100 millones para realizar la película, pero ponía muchas pegas, como que el personaje de Sebastian se convirtiera en rockero en vez de músico de jazz, o que tuviese un final feliz. Chassel se negó rotundamente. Después del estreno y el éxito de Weeplash, el estudio volvió a confiar en el director y le ofreció 30 millones para que realizara la película que quería. La idea de Chassel era crear un musical original y a la vez que rindiera homenaje a los grandes clásicos, como las películas del director de foto Jacques Demme, Los paraguas de Cherburgo, Las señoritas de Rochefort, y una habitación en la ciudad. Para él, los musicales son el género perfecto de mezclar sueños y realidad. También quería jugar con el color, los decorados, el vestuario y todos los elementos expresionistas que se usaban en los años dorados de los musicales. Ryan Gosling es fanático de la era musical de Fred Astor, Ginger Rogers y Gene Kelly, por lo que cuando le propusieron el papel, no dudó en aceptarlo al instante. Antes del comienzo del rodaje, fueron a la casa de la viuda de Gene Kelly, donde pudieron ver una copia del guión encuadernado de Cantando Bajo la Lluvia. Al final de aquella visita, el perro de la mujer se escapó y Chassel y Gosling fueron tras él corriendo por las calles. Lo único en lo que pensaba Gosling era, no podemos matar al perro de la viuda de Gene Kelly. El pianista Randy Kerber grabó todas las canciones de piano para la preproducción, pero fue Ryan Gosling quien interpretó personalmente todos los temas ante la cámara. Para ello, el actor tuvo que practicar el instrumento durante 6 horas diarias 6 veces por semana. Para cuando comenzó el rodaje, Gosling era capaz de tocar el piano con soltura sin necesidad de ningún doble de manos ni CGI. A eso se le llama dedicación. La primera demostración de ello fue precisamente el primer día de rodaje y dejó a todos boqui abiertos, incluido al pianista John Legend, que alucinó con la rapidez que aprendió a tocarlo. Al músico le tocó aprender de cero tocar la guitarra, que casualmente Gosling también sabía hacerlo. La trama de la película tiene un parecido razonable a la vida real de Emma Stone. La película se basa en Los Ángeles y se descubre que Mia es una actriz que abandonó la universidad para perseguir su sueño de convertirse en estrella de cine. En la vida real, Stone abandonó la escuela y se mudó a Los Ángeles a la temprana edad de 15 años para luchar por el mismo sueño, y como Mia, al principio no la acogían en ninguna producción, tan solo le dejaban decir tres líneas en las audiciones, por lo que Mia está fuertemente inspirada en la propia Emma Stone. La La Land se convierte en la tercera película en la que Ryan Gosling y Emma Stone comparten pantalla, después de Crazy Stupid Love y Escuadrón de Gangsters. Sebastián nunca se presenta a Mia y ella nunca lo llama por su nombre. Cuando se pasea por los estudios de Warner, Mia le muestra una ventana que se usó en Casa Blanca. Y al final de esa secuencia, un agente los detiene. Esta persona fue interpretada por el verdadero segundo asistente de dirección, Brett Robinson. La escena de apertura es una de las más impresionantes de la historia del cine musical, coreografiada perfectamente para hacer ver que es un plano continuo de seis minutos, aunque si te fijas bien, hay tres cortes. Y si te fijas aún mejor, puedes observar las abolladuras en los capos de los coches por repetir varias veces las tomas. Algo curioso es que la rampa de la autovía utilizada también se usó en otra película muy conocida protagonizada por Keanu Reeves, Speed, máxima velocidad, para la mítica escena del salto del autobús. Fue un rodaje duro ya que se encontraban a 40 grados durante los dos días de rodaje. La coreografía se ensayó durante meses y se mapeó con miniaturas de los coches y con notas adhesivas. Durante el rodaje, la coreógrafa Mandy Moore se encontraba en uno de los coches para gritar las indicaciones de los pasos. Solo se utilizaron 30 bailarines para la secuencia y 100 coches. Los demás fueron implementados en pospo. También Chasel quería hacer una escena así desde siempre, pasando de coche en coche, escuchando las radios de los conductores. Quería que se sintiera como una ciudad llena de música. Y a partir del fondo de la ciudad y sus ruidos para mezclarse con la canción y después seguir con los ruidos naturales. Lo que no tenía tan controlado era la dimensión de la rampa, ya que algunos bailarines casi fueron golpeados por la grúa que filmaba la escena. También Chasel grabó la secuencia inicial con su iPhone con los bailarines para que todo el equipo tuviese la misma idea que tenía el director para la escena. Ha declarado que gran parte de la influencia para esta secuencia fue la apertura de las jóvenes de Rochefort. Ni Stone ni Gosling eran bailarines formados, por lo que Moore, la coreógrafa, los entrenó a ambos en su propio campo de entrenamiento. Stone cuenta que no se buscaba la perfección en los movimientos, ya que los errores hacían que fuese algo más real. Para el baile al anochecer, el equipo tuvo solo 30 minutos para rodar, entre las 7.20 y 7.50 según el director de fotografía Linus Sangren, durante dos días para filmar esa secuencia a la hora mágica del Crepúsculo Púrpura Oscuro de Hollywood Hills. Les dio tiempo a rodar 5 tomas en ese margen de tiempo. Después de cada toma, los actores corrían al punto de partida secándose el sudor junto a todo el equipo para empezar de nuevo. La cuarta toma es la que se ve en la película. Fue idea de Ryan Gosling que Sebastián quisiera ser dueño de su propio club de jazz, en lugar de ser simplemente un exitoso músico. Al igual que la frase, eso es Los Ángeles, adoran todo y no valoran nada. Esta línea la dijo su esposa Eva Mendes y el actor decidió implementarla en el guión. Eva Mendes se encontraba embarazada de su segundo hijo mientras Gosling rodaba y cuidando a su hermano con cáncer. Al ganar el globo de oro, el actor agradeció a su mujer por todo y recordó a su hermano que falleció al finalizar la filmación. Gosling ha hablado sobre su personaje diciendo Los héroes de Sebastián nacieron hace 70 años y hoy en día los músicos de jazz están destinados a tocar en bares que la gente ni atiende. Entonces, ¿hasta qué punto merece comprometerse a ser artista? Sebastián se enfrenta a la pregunta de si seguir con el hobby que le nutre como persona o un trabajo que de verdad le da de comer. Uno de los temas favoritos de Emma Stone en la película es duet y verlos feliz poniéndose al día resulta muy bonito e importante para la trama. Damien Chassel es conocido por utilizar tomas largas en plano secuencia donde transcurra la acción, pero también utiliza otras técnicas como grabar la secuencia al revés. Es el caso de la escena del planetario donde Mia y Sebastián caen en sus asientos después del número musical. La cámara se acerca lentamente hacia los protagonistas justo antes de desvanecerse, pues todo esto se rodó al revés para obtener ese perfecto movimiento de sentarse en los asientos, comenzando alejándonos de ellos y terminando cuando se levantan. La magia del cine. Aunque la producción pudo acceder a filmar en las exhibiciones del interior del observatorio Griffith Park, no se les permitió grabar en el planetario, por lo que se recreó en un set. Algo muy reconocible de Rebelde sin Causa es la chaqueta roja de James Dean. Emma usa la misma chaqueta tanto en la audición como en la llamada. Emma Stone interpretó en directo la canción Audition. No había ninguna pista pregrabada y ella misma decidía cuándo pasar del diálogo al canto. Justin Hurwitz, el compositor, se encontraba en la habitación contigua tocando el piano al ritmo de Stone. También Chasel dice que esto se hizo para que la actriz tuviese todo el control sobre la escena. Se hicieron nueve tomas de las cuales Chasel se quedó con la segunda. Esto está basado en un hecho real que le ocurrió al propio Ryan Gosling, quien acudió a un casting y el director salió de la sala en plena interpretación para atender una llamada. Ryan Gosling quedó maravillado con la interpretación de Emma Stone, diciendo que era la única que podía impregnar de esa magia al personaje. Por otro lado, Chasel también elogia el nivel actoral de la actriz en la escena de canto y baile, y que para él es una de las mejores actrices de su generación, que tan solo con la mirada te lo dice todo sin necesidad de palabras. Muchos de los vestidos de Emma tienen un atractivo visual acorde con la película. La diseñadora Sofres lo encontró en tiendas de ropa vintage de Los Ángeles. Algunos son referencias de películas clásicas, como el vestido verde que viste en la primera cita con Sebastian, que se inspiró en Judy Garland en Ha nacido una estrella. Y los pantalones negros recuerdan al look de Audrey Hepburn en Funny Face. El vestido amarillo que usa Mia se usó originalmente para los ensayos de los bailes, pero a Emma Stone le gustó tanto que lo quiso llevar en la película. También Chassel informó que el final de la película está inspirado en el final del séptimo cielo de 1927. En la película, el prota moría en la guerra, pero su mujer, aún sabiéndolo, se aferraba a la esperanza irracional de que todavía siga vivo. El estudio hizo que para aquella peli se rodase un final en el que Farrell regresaba a casa. Esto le dio la idea a Chassel de crear ese final ambiguo sobre el amor desde distintos puntos de vista, por lo que no podemos saber con exactitud cómo termina la película, pero ¿para qué molestarse en saber la verdad cuando podemos disfrutar de la magia y el sueño? El final real de La La Land seguía a Mia afuera regresando al coche, y luego nos quedábamos viendo cómo se iba. Se dieron cuenta en montaje que simplemente acercándose a la cara de Sebastián y que éste comenzase a tocar el piano era infinitamente más conmovedor. El último día de rodaje, el sol se estaba poniendo y también Chassel retrasó el anuncio del final. Se puso con su cámara a grabar la puesta de sol. El productor se dio cuenta de que Chassel no quería que terminara la producción, por lo que se acercó a él y le dijo que ya no quedaba nada para rodar. Chassel aceptó con tristeza el final del rodaje. Duró ocho semanas durante el verano de 2015, del 10 de agosto hasta mediados de septiembre, rodando en 60 lugares distintos. La película batió todos los récords en los Golden Globes de 2017, logrando llevarse a casa siete premios, superando a alguien voló sobre el nido del cuco, y el expreso de medianoche. También rompió el récord de más premios respecto a nominaciones, y es que ganó en las siete categorías en las que estaba nominada. Un auténtico logro. La La Land comparte récords como la película más nominada en los Oscars, junto con Titanic. Y Eva al desnudo. Cada una de ellas con 14 nominaciones, aunque es la única en no ganar el Oscar a Mejor Película. Rectífico. La única en ganarlo solamente durante 2 minutos y 23 segundos, antes de que dijesen que el ganador era Moonlight. Emma Stone levantó su primera estatuilla, y más tarde recibiría la segunda por Poor Things. Damien Chassel fue el primer director en ganar el Oscar por una película musical desde 1972, cuando Bob Fowse lo ganó por Cabaret. Y el primero en ganar por un musical original desde Vicente Minelli por Gigi en 1958. Y el primero en ganar por un musical original desde Vicente Minelli por Gigi en 1958. Y City of Stars ganó a Mejor Canción como no podía ser de otra manera. Todos salimos del cine cantándolo, no nos engañemos. Gracias por ver este vídeo, dale a like si te ha gustado, suscríbete para no perderte ningún vídeo, y nos vemos la semana que viene con más. Agur.